Comunicando, comunicando, con quién podrías estar hablando, tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte, comunicando, comunicando, comunicando. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. ¡Epa, cuidado, que estaba yo aquí debajo! Bueno, tengo gafas de todo tipo. Mirad qué cosa más bonita. Mirad qué cosa más bonita. Unai, que es el que nos pone en los centros todas las semanas, mirad, él recicla, ¿veis? De latas, le pone unas alitas de plástico, las pinta, le pone las patitas con botones y es capaz de hacer estas cosas tan bonitas. Unai, muchísimas gracias. Todo pintado por él, todo hecho por él y pues esto se agradece. Bueno, pues dicho esto, dejando las gafas aquí en la esquina, me voy a lavar las manos. Es que me encantan las cosas tan bonitas que nos hace Unai. Muy bien, es un crack. Me lavo las manos. Vamos, arrancamos. Voy a poner primero una ensalada de queso de cabra, queso fresco. Una ensalada, vais a ver qué cosa más graciosa, qué fácil y qué rica. Por cierto, queso de cabra, un queso ligero, muy ligero, muy fácil de comer. Lo mismo con dulce que ensalado. Hoy lo vamos a tocar ensalado. Vais a ver qué cosa más bonita y más rica. Y luego de segundo, nos vamos a marcar un conejo al ajillo, epa, conejito al ajillo, con unas patatas fritas, de esas que nos salen las lágrimas a toda la familia. Me falta el queso para completar. Mirad, me vengo aquí a donde tengo los quesos y voy a coger este queso de cabra, tierno, perfecto. Este queso lo coloco aquí, así. Y aquí tengo todos los ingredientes. El queso de cabra, utilizaré un cuarto así del queso de cabra, un queso suave, tierno. Este es el aliño, una gotita de vinagre, aceite, moscatel, mostaza y tomates de estos deshidratados. Luego tengo con papel film ahora. Yo voy a ponerle rúcula, pero cualquier hierba verde le puede ir perfecto. Y para completar al final, unas olivas, un poquito más de tomate y unas pepitas de calabaza que las saltearé para añadir a lo que quede, al aliño. Ingredientes sencillos, ¿no? Bueno, lo primero, vamos a preparar el aliño donde vamos a marinar durante media hora así los dados de cabra. Mirad, ponemos aceite. Ahí. Una gotita de vinagre. Gotita de vinagre. Mirad que sencillo, ¿eh? Moscatel, como media copita de moscatel. Dentro. Vale. Mostaza. Una cucharada de mostaza. Es que esto es muy gracioso. Muchas veces no estáis acostumbrados a tomar este tipo de cosas, de platos, pero si hacéis esto, luego vais a repetirlo más veces, porque es que es muy agradable, muy agradable. Y una forma distinta de comer queso. Este queso tierno de cabra se puede comer en bocadillo, se puede comer en sándwich, se puede comer en daditos, podéis comerlo como queráis. Pero yo os voy a dar una pista para comer una ensalada, ¿eh? Que ya sabéis que ensaladas hay que comer, ¿eh? Estos tomates también son muy graciosos. Hago unos daditos con este tomate. Y esto ya lo mezclo con el aliño. Y aquí tenemos el aliño donde vamos a marinar este queso de cabra. Por cierto, el queso de cabra, más suave que el queso de oveja y de vaca. Muy digestivo, muy digestivo. Y muy agradable de comer. Mirad, el aliño es este. Con los ingredientes que habéis visto, tengo el aliño. Vale. Ahora, limpio la tabla. Así, una pasadita. Ya sabéis que me gusta tenerlo todo limpio, ¿eh? Limpieza es fundamental en la cocina. Es fundamental. Yo siempre digo, y a mis hijos les he dicho siempre en la cocina, acordaros siempre que lo que nosotros cocinamos la gente se lo mete por la boca. Y por la boca, cuidadín, ¿eh? A ver, estoy sin uñas. Estoy sin uñas. Me voy a ayudar aquí. Ahí. Las uñas también me gustan, llevarlas cortaditas, cortaditas. No me gusta llevar uñas largas a mí. En la cocina es otra de las cosas que siempre les recomiendo a todos los que andan en la cocina conmigo. Que las uñas tenemos que llevarlas muy bien cortadas y las manos bien, bien limpias. Mirad este queso que fácil se maneja. ¿Veis? Así. Ahora vamos a utilizar un cuarto de queso. Un cuarto. ¿Veis? Un queso tierno, tierno, tierno. Así. Así. Apartamos. El resto lo guardamos en el mismo recipiente. Y este es el queso que ahora hacemos unos dados de esta guisa. Así. Mirad qué tierno. Rico, rico, de cabra, suave. Yo tengo cabras también. Soy muy simpática las cabras. Son muy simpáticas. Lo que pasa es que las tengo que tener encerradas. ¿Sabéis por qué? Porque si no son capaces de comerme todas las flores. Todas. Son unas... Son unas... Me hacen gracia, pero las tengo que tener encerradas, no en un cuarto pequeño. Las tengo en terreno, pero que no les dejo salir del terreno. Tengo un buen terreno puesto. Pero claro, si las dejas un poquito, en media hora se comen todas las flores. Y en este momento, con la cantidad de flores que hay, el gustazo que da. Mirad esto. Lo fácil que hemos hecho el mezclar. Mirad. Se pringan bien. Y esto media horita, todas juntas. Les voy a poner un papel film. Y así ya van cogiendo. Voy a retirar esto para no confundir. Así. Ahí. Esto fuera. Así. Papel film. No tiene más misterio esto, ¿eh? Luego ya será montarlo. Pero media horita, esto aquí. Y lo guardo en el frigo. Una vez que ha pasado media hora, ya está todo marinado. Ahora lo que hacemos es presentar. He puesto la rúcula aquí. Primero le pongo una pizca de sal a la rúcula. Una pizca de sal. Así. En la fuente y en el plato. Siempre sal poca, ¿eh? Siempre hay luego tiempo para ir dándole un toque más. Aquí en el centro. Mirad. Estos dados de queso de cabra. Aquí. Así. ¿Veis cómo es una ensalada sencilla, pero muy agradable de comer y refrescante? El resto del queso en la fuente. Bueno, aquí sí. Vamos a poner la fuente porque luego en el aliño que queda aquí voy a echar las pipas de calabaza que tengo tostadas. Vais a ver. Muy fácil de montar. Muy fácil. Ahí. Qué rico, ¿eh? ¿Veis? Una forma distinta de comer queso. Y hacemos un entrante interesante. Y ahora además, que en estas épocas ya que empiezan los calores y así, siempre era agradable de comer una ensalada. Y por no comer siempre lo mismo, hoy hemos puesto rúcula, pero acordaros que ahora las lechugas están muy buenas. Luego venden también brotes de distintos tipos de verde, de verduras, que eso también siempre viene bien. Mirad, aquí ahora, en este aliño, las pepitas de calabaza, que las tengo tostaditas, mezclo y con esto aliñaremos. Pero antes voy a ponerle unas olivas a esa ensalada. Corto, por ejemplo, tres, cuatro olivas por la mitad. En este caso unas olivas, las negras. Pero pueden ser, ya sabéis que en España tenemos olivas muy buenas, distintas, verdes, negras. Así, por ejemplo, un tomate que se vea un poquito así, para darle un toque. Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahora el aliño, este con calabaza, con pepitas de calabaza. Ahora, el aliño, así. Elegante, ¿eh? Distinto, apetecible, 100%. Y ahora el resto en la fuente. Voy con las olivas, las coloco, el tomate y el aliño. Siempre antes de servir, mirad si hay alguna gotita. Ya veis que siempre insisto en que esto tiene que ir todo muy limpio. Le pondremos una hojita de perejil, para que sepan de dónde viene la receta. Ahí. Y me voy a la mesa con el primer plato. Lo tengo ya. Ahora, ensalada de queso de cabra marinado. Beasain, beti, beti, beasain. Beasain, beti, aurrera. Ya sabéis por qué estoy cantando la canción del equipo de mi pueblo, el Beasain. Sociedad Deportiva Beasain. Hemos subido a segunda división. Y ahora estamos atentos que voy con el conejo al ajillo, con patatas fritas. Y llega el momento del conejo. Bueno, ¿qué vamos a decir del conejo? Una carne limpia, muy poco grasa, muy fácil de cocinar. Que hoy también la vamos a marinar un poquito, porque le vamos a dar un toque distinto. Se puede poner de tantas maneras el conejo, y lo tenemos todo el año en los mercados. Vamos a hacer uso de ello. Vamos a hacer primero estos ajos majaos con esta guindilla. Luego tengo romero y tengo tomillo. Si no tenéis en fresco, en seco. Y luego tengo ya para freír unos dientes más de ajo, tengo vino blanco y unas patatas. Ingredientes de los de andar por casa, ¿no? Primero, vamos a majar esos dientes de ajo. Mirad. Con una guindillita. La guindillita para adentro. Y estos dientes de ajo, los voy a... Les doy un golpecito. Los troceo y bien majados. Lo vamos a tener como una horita en el frigo, macerándolo, o marinándolo, como queráis llamar. Pelamos los dientes de ajo, los corto en daditos, y me quedo machacando con la guindilla. Ese es el primer paso. Este ajo, o este, perdón, este conejo puesto de esta manera, lo mismo, como lo vamos a hacer hoy, que lo vamos a hacer frito, y luego le vamos a echar el vino blanco cuando ya esté doradito, pero una vez hecho el majado y todo bien mezclado, luego lo podéis hacer al horno también. Lo podéis hacer a la parrilla, como os apetezca, ¿eh? Yo por daros toques distintos para que no simplemente lo fríeis sin más, no, que lo fríeis y que os quede maravillosamente rico. Eso es lo que yo pretendo. Daros pistas para que disfrutéis cocinando y luego comiendo. Y esto no falla, ¿eh? No falla. Y luego, sabiendo que la carne de conejo es una carne tan extraordinaria, tan extraordinaria, tan asequible, que lo tenemos todo el año, saber que tenemos todo el año conejo en el mercado, es una satisfacción, es una satisfacción. Muy poco grasa la carne, muy poco. Mirad, primero picamos al ajo, así es luego mucho más fácil el majarlo, ¿eh? Así. Picamos. Ahí. El último diente. Así. Cogemos todo el ajo y con la guindilla, majar. Aquí, tres, cuatro minutos, le damos candela. Esta es la clave, antes de hacer la mezcla. Una vez que tenemos el ajo ya majado, lo tenemos muy fácil. Vamos a añadirle una rama de romero, le quitamos así las hojitas a la rama de romero. Ahí. Qué rico, ¿eh? Romerito, ¿eh? ¡Buah! Romerito, como mi cuñada. Romero me estoy. Sí, señor. Esto da un toque a las carnes, y a la caza también, en general. El tomillo. Así, las puntitas, las corto así. Ahí. Y esto también se lo añado aquí. Bueno, ¡ay, qué bien huele esto, por favor! ¡Buah! Qué bien huele. Mezclamos. Y ahora, hecho mano de un bol. En este bol, colocamos la carne de conejo, que la tengo troceada. Esto ya sabéis que venden medios conejos enteros, los muslos, las paletillas. Es bueno, porque antes parecía que había que comprar el conejo entero, pero hoy día te lo dan ya todo troceado, limpio. Ponemos esto aquí, ¿vale? Volcamos. Aquí dentro pesa como un demonio este montero. Me voy a arreglar mejor con una lengua. Esta. No la mía. Esta. Así. Estas lenguas son interesantes, ¿eh? Valen poco dinero y duran muchísimo. Duran muchísimo. Ahora le ponemos aceite. Mirad. Y antes estábamos aquí comentando que hoy día como hay merenderos y así, asadores en el campo y en, por ahí en el, en sitios que los ayuntamientos tienen preparado para preparar las comidas. No le voy a poner sal ahora, luego le pondremos. Mirad. Esto, la clave es pringar todo bien así. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la ensalada de queso. Le vamos a poner papel film y esto le vamos a dar una hora. ¿Eh? Una hora. Y con esto luego podéis ir a cualquier lado. Estoy sacando del bol después de marinar el conejo y voy a, le estoy sacando para que no vayan los trocitos de ajo para que no se quemen. Pongo una hermosa sartén al fuego. Una hermosa. Le doy calorazo. Ahí. Pongo una bonita cantidad de aceite porque aquí los vamos a dorar durante 6-8 minutos. Y cuando ya esté doradito el conejo le añadiremos un vasito de vino blanco. Pero primero vamos a dorar el conejo y antes que el conejo los 6 dientes de ajo así en entero. Cuando estén dorados los ajos los saco y luego voy con el conejo a mirar. Esto voy sacando así. Ahí. Y me estaba acordando yo de un barrio que hay en Guetaria. El barrio de Asquisu. Asquisu es un barrio en el Cantábrico será de los barrios más bonitos que hay en el mar. A orillas del mar Cantábrico. Y es donde están los viñedos del Chacolí entre Guetaria y Zumaya. Y ahí en Asquisu hay un hostal en el que yo suelo acudir todos los domingos a la mañana a tomarme mi caldito mi pinchito de carne cocida y es una gente encantadora. José, su mujer los dos hijos y Rosy una chica rumana súper fina y trabajadora. Y es un lugar donde van muchos paseantes y está dentro del camino de Santiago Asquisu no os olvidéis de su nombre y de los tal que hay allí para picar cualquier cosa. Choricito cocido una merienda cena creo que tienen hostal les mando saludos cariñosos a José a su mujer a los dos hijos y a Rosy que cocinan muy rico muy rico. Bueno, mirad ya están dorándose los ajos estoy sacando ¿veis? le estoy dejando aquí aparte así el ajo para que no porque este ajo luego al freír si no le quitamos se va a tostar demasiado y le va a dar gusto a quemado y no nos interesa no nos interesa esto que estoy haciendo tampoco tenéis por qué hacerlo pero yo os estoy dando mi punto de vista esto ya ha cogido el sabor del tomillo del orégano del romero perdón ya lo tenemos listo para freír primero doramos los ajos en cuanto se doren los saco de ahí a un plato y automáticamente me pongo a dorar el conejo pero primero doramos los ajos bien doraditos sin que se quemen bueno ya tengo los ajos dorados y me estaba acordando yo del barrio este de Asquisu que os he dicho ahí es donde alguna vez ha venido el zapataki con su imponente marido australiano en un hotelito que hay ahí en el monte un caserío hecho hotel y el zapataki si han venido esos imaginaos cómo será el sitio mirad le voy a poner un poquito de sal también al conejo que antes no le he puesto esta es la clave ahora vamos a tenerlo aquí un poquito de sal un poquito de pimienta y lo vamos a freír 6-8 minutos hasta que esté bien dorado el conejo y este es el momento de añadirle mirad un vasito de vino blanco y ahora esto otros 6-8 minutos con tapa con tapa ahí epa así y mientras se nos hace el conejo yo voy a freír las patatas o sea 6-8 minutos para dorarlo primero los ajos como habéis visto luego sacar los ajos dorar el conejo y ahora el vino blanco y otros 6-8 minutos esto es cocina rápida esto no digáis que luego que la cocina hay que estar toda la mañana toda la mañana para qué si en una hora hora y media preparamos dos platos para nuestros seres más queridos quién se merece algo más que que la familia que queremos mucho a la familia que queremos mucho a la familia pues claro vamos a demostrarlo con mimo con mimo como hacemos siempre vamos a hacer las patatas cuadraditas hacemos así esto va a ser una fiesta hacemos así y hacemos como dados como dados de parchís más o menos no hay que volverse loco podéis hacer también la patata la tradicional pero esto para luego mezclar veis así de esta manera queda perfecto tenemos el aceite ya caliente ponemos las patatas irnos preparando que en 3-4 minutos tenemos la comida al punto y ahora os enseño cómo va el conejo vais a ver solamente verle cómo cómo está saltando ahí con el vinito blanco que le hemos puesto mirad mirad lo que es esto ¡buah! no puedo casi ni hablar no puedo ni hablar mirad las patatas cómo están los dados que había dicho de parchís si los dados de parchís fueran así no jugaríamos al parchís nos comeríamos los dados directamente ¡ay! a estas patatas sal perejil picado y directamente al conejo ¡eh! 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 ¡perfecto! apago el fuego cojo el cucharón y acercaros conmigo aquí ¡ay ama! huele fenomenal ¡buah! ¿qué queréis que os diga? ¿qué queréis que os diga? que no sepáis si estuviera aquí el zapataki con su maravilloso marido también querrían picar estoy seguro mirad y le voy a poner un dientito de ajo para que se sepa que es al ajillo ahí ahí estaría la ración el resto como hacemos siempre en una fuente la última noche que pasé contigo quisiera olvidarla pero no he podido vaya vaya comidita que nos hemos montado hoy el quesito de cabra marinado en ensalada y este conejito por favor cocinarme en casa mañana me tenéis otra vez aquí en Antena 3 la antena del ñan ñan Antena 3 la tele abierta cuidadín que estamos aquí adiós a todos buen día ch Standards para que means las ferm Büro no n para que vez para que ella Gracias.